hola gente como estan? otra vez estamos en minecraft como ven hoy estoy en el server de sonycraft no se que tiene que ver pero bueno hoy les queria enseñar como pueden conseguir alas y capa totalmente gratis con el cm pack que les voy a estar dejando el link en la descripcion para que se lo descarguen para que tengan sus alas y su capa gratis y bueno para los que quieran saber como conseguir el ala o la capa gratis descargando el cm pack que es totalmente gratuito como ya se los dije es asi, supongamos que ustedes ya descargaron el cm pack asumo que ustedes ya sabran como poner un cliente en el minecraft que es totalmente facil entonces lo que tienen que hacer es que una vez que estén en el cm pack esta parte ustedes van a ir aca en el en el ultimo circulito para jugar solo multijugador, ajustes bueno esto no tengo idea de que es y aca podes poner de las capas y las alas que vos quieras no entonces lo que tenes que hacer aca es poner una contraseña lo que tenes que hacer aca es poner lo siguiente password se lo voy a dejar por aca para que lo escriban asi bien easy y ponen iniciar sesion y le voy a poner aca esto no se que es algo es y bueno aca se cargó entonces aca se puede elegir el tipo que se quieren elegir de alas por ejemplo aca ustedes van a poner wings que serian alas en ingles y aca van a poner el id que quieren elegir tienen un numero cualquiera por un ejemplo el 8 ponen dar va a esperar una respuesta del servidor entonces ponen eeeh bueno que tengo las alas numero 8 y que tengo que reiniciar el juego para que me aparezcan las alas entonces una vez que reinicias el juego te aparecen las alas que vos te elegiste por ejemplo esas son las alas numero 8 la que me acabo de poner yo siempre las que tengo son las alas menos 1 porque son las mejores para mi y para tener eeeh una capa lo que tienen que poner es cape ahi osea cap y ponen el numero de la capa que quieran por ejemplo la capa numero 6 ponen dar y entonces lo que tienen que hacer es reiniciar el juego pondrían la contraseña que les dije y y ahí les daría las alas que digo la capa que ustedes eligieron osea tienen que reiniciar el juego cada vez que quieren que aparezcan la capa ya se mucha pereza pero si quieren una capa gratis ya saben como hacerlo entonces si ustedes ponganle entran a un servidor o a un mundo cualquiera con el cm pack puesto como pueden ver tienen sus alas y su capa que se eligieron al inicio de del minecraft como ven vieron lo bueno que esta y asi para mi esta buenisimo porque no se yo siempre uso este pack un dato muy interesante sobre este pack es que si alguien mas se descarga el cm pack por ejemplo ese señor que se descarga el cm pack podes ver las alas que tiene el entonces si vos le decís a tus amigos que se lo descarguen ehh vos tambien ehh vas a poder ver las alas que tiene tu amigo espere que me mato a este señor esa ustedes van a poder ver las alas que que su amigo tiene y no se pueden puede quedar muy bueno asi yo hacia eso cuando juego cuando juego con mis amigos bien un abajo ah no espere se lo mato este no importa nos lo matamos o me mata el bueno asi que si es como tendrian las alas y la capa totalmente gratis que la verdad esta super bueno la capa no tengo idea si la pueden ver la gente que no descargo se me paga osea no se si la pueden ver asi por completo pero la capa la capa si digo las alas si se que tiene que descargar ese mpaxi o si esperen que este compañero esa es pero si se que la capa la capa bueno este no se que esta haciendo la verdad la capa no se si la pueden ver todo mundo yo supondria que si porque hay veces que yo no usaba ese mpax y si podia ver capas que tenian otros pero las alas si o si se tienen que descargar ese mpax para poder ver las las alas que tienen otros a ver esperen que ahi esta y ganamos que queda uno bueno este es amigo aca lo tenemos ahi lo matamos y ganamos la partida y bueno gente asi seria como pueden tener sus alas y su capa gratis con el mpax ya saben les dejo el link en la descripcion para que se lo descarguen y bueno sin nada mas que decir chau